Tenemos información en vivo desde la calle Sucre, donde en este momento se registran largas filas por poder adquirir una garrafa de gas. Nuestra compañera María Ulo se encuentra en el lugar. María, te escuchamos. Efectivamente, Carolina, la gente está desesperada, sobre todo aquellas personas que están buscando por varios días una garrafa. Hay indignación en varios de los afectados. ¿Qué es lo que pasó? Perdón, señorita, muy buenas tardes. Los que trabajan en la ANH son los que han hecho la burla de nosotros, están toda la mañana. Aquí hay personas de la tercera edad. Ha venido un camión, no se ha abastecido. Y no somos, no éramos muchos. Ha venido un camión grande y se lo ha llevado a otro lado. Podríamos darnos y estamos aquí toda la mañana. Realmente es poco que desea este gobierno. Se está haciendo la burla de la población, señorita. Esa es mi molestia. Dicen ellos que van a abastecer. No hay hasta cuándo nos abastezcan de gas. ¿De qué vamos a vivir? Mañana no se puede salir. Pasado no se puede salir. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos niños. Gente de la tercera edad. ¿Qué les vamos a dar de comer? Realmente, si no pueden entrar al gobierno, que dé un paso al costado, señorita. Muchas gracias. En todo caso, esperemos, Carolina, que en las próximas horas esta gente pueda comprar la garrafa de galicuado. Porque, como decía el señor, el fin de semana, pues no hay, hay más restricciones y va a ser mucho más complicado para los afectados comprar una garrafa de galicuado, que es un producto esencial para cocinar los alimentos. Y es complicado, sobre todo cuando hay familias grandes con niños y personas de la tercera edad.